Bueno, la dictadura de Fidel Castro prometió cuando se hacía llamar revolución en el 59, todavía se hace llamar lamentablemente así, que no habría más desalojos en Cuba, pero... Pero, cada vez aparecen más y más casos, esta práctica pues... Crece la isla, ¿no? No crece, ¿verdad? Sí, ahora... ¿Tienes un caso nuevo? Tenemos un caso nuevo que viene de Caimitos, realmente es muy triste lo que está pasando con estas familias que no tienen donde vivir y construyen donde puedan. Se trata del desalojo de una familia que edificó donde pudo su vivienda, en este poblado de La Loma, en Caimitos. Ellos denuncian que las autoridades cubanas nunca le respondieron por qué no podían legalizar su casa. Son las imágenes del desalojo y la destrucción de la casa de una familia cubana en Caimitos, provincia de Artemisa. La bulldozer del régimen pareció asegurarse incluso de que no quedara nada en pie, ni siquiera algunas propiedades de esta familia. Miren el televisor, mira, mira. Lo único que tenía una familia que tiene dos niños enfermos, lo único que tenía. La revolución de los castros que prometió acabar con los desalojos, hoy hace lo mismo para eliminar las casas que califica de ilegales. Ya este gobierno llegó al máximo de los límites con la población del municipio de Caimitos, reparto La Loma. Pero mientras desaloja viviendas, Cuba no garantiza los materiales para que aquellos cubanos, con ciertos recursos, edifiquen legalmente las suyas. No hay el bloque, no lo hay. Te llega la semana, el bloque se acaba. Siempre, siempre falta uno de los que uno, de los tres principales, la boquepierra, arena o cemento. Y vienes temprano a marcar y haces tu colita y ya se acabó porque bueno, es demasiado lo que hay. Autoridades de la isla aseguran que crece su producción de materiales de construcción. Pero cuando un cubano va a comprar bloques, también le ocurre esto. Encontré los bloques y la arena, con dificultad los bloques porque la demanda es mucha y muy poco el servicio y tuve que coger bloques partidos para poder resolver el problema. Mientras tanto, los desalojos en Cuba parecen selectivos. En Caimitos, a pocos metros de la casa arrasada por esta bulldozer del régimen, sobrevive por ahora esta. Su dueño es el Ministerio del Interior. Y esta es la única casa que quedó en pie por la sencilla razón que el muchacho pertenece al Ministerio y le dieron una posibilidad de desarmarla. Nara Rosa tiene más. Gracias.